La película no pensaba que iba a ser lo que vi, que lo que vi iba a ser lo que íbamos a ver. Porque mi mente se fue a otro lugar cuando me decía Gila de la historia. Pasada en la historia de la colonia. Sí, exacto. Entonces, no, o sea, I was, fui pleasantly surprised. Me sorprendió de una forma que me gustó mucho que fue, este fue, que este fue lo que vi. Porque creía de verdad que iba a haber más horror o más, pero o sea, el horror fue más algo simbólico que, que de verdad, esta película no la deben de ver niños. Pero, um, eh, fue tener unos nightmares, you know, ¿sabes? No, yeah, yo, sí. Si tienen cerdos, no lo pueden ver. Oh, no, yo, ok, yo puse aquí en mi nota los cochinitos con una carita triste. Él los llamaba chanchitos. Chanchitos, qué lindo. Ese se dice cochino. Sí, se dice chanchitos. Ah, el chanchito. Por eso que es chancho de Nacho Libre, es chancho. Sí. Ok. Eso sí es. Ok. Gracias. No. No.